¡Muy buenas las tengan señores y señoras y señores de una de estos con otro tema, esta vez Cyclops! Bien, sin nada más que decir, pues vamos a comenzar. Tuvo su primera aparición en DX-Men número 1 en septiembre de 1963 y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. La historia de Scott Summers está llena de tragedias y peleas, comenzando con la supuesta muerte de sus padres cuando éste aún era un niño. Todo comienza en un viaje familiar en la avioneta privada de la familia, la cual fue atacada y la única manera de salvar a Scott y a su hermano era aventándolos del avión en el único paracaídas que quedaba. Sin embargo, éste comenzó a incendiarse y lo único que lo salvó fue un rayo que salió de los ojos de Scott. Sin embargo, con la caída, Scott se golpeó la cabeza, dañando algunos nervios que le hubieran permitido controlar sus poderes. Después de esto, los chicos quedaron huérfanos y fueron a parar a un orfanatorio, aunque bueno, todo era un plan de Mr. Sinester, quien separó a los dos hermanos, para quedarse con Scott y experimentar con él. Aunque afortunadamente, Mr. Sinester borró todos estos experimentos de la mente de Scott y éste tuvo contacto con su mutación hasta que cumplió 21 años. Cuando éste se activó de repente y causó varios problemas en la ciudad, si bien los arregló, pues la gente ya estaba molesta con él. Por lo cual, Scott termina aceptando la invitación de Charles Xavier para unirse a su nuevo equipo, los X-Men. Teniendo como líder Scott Summers, que ahora se haría llamar Cyclops, esto debido a la imagen que le daba la visera que le ayudaba a controlar sus poderes. Así, bastantes años tendríamos este equipo de X-Men hasta que éstos fueron capturados por la isla viviente de Krakoa. Lo que provoca la creación de un nuevo equipo de X-Men, los cuales irían en busca de los viejos. Sin embargo, la misión fue un total fracaso y todos daban por muertos a ambos equipos. Sin embargo, Scott logra escapar de la isla y reunirse con el profesor Charles, quien para evitar futuros traumas decide borrarle la mente a Scott, eliminando así la existencia de su hermano Gabriel Summers. Aunque bueno, después se crearon los nuevos X-Men, los cuales salvarían otra vez a los que estaban en la isla de Krakoa. Y finalmente este equipo se quedaría como el principal dentro de los mutantes, teniendo a Scott como líder una vez más. Es aquí donde comienza una relación amorosa con Jean Grey, la cual supuestamente deberíamos morir dentro del evento de Dark Phoenix. Lo cual le causó bastantes traumas al pobre Scott, ya que era la única mujer que lo hacía sentirse seguro de sí mismo. Por lo que terminando estos eventos, Scott decide dejar el liderazgo de los X-Men y mudarse a Alaska. Donde curiosamente conoce a Madeline Pryor, quien era la viva imagen de Jean Grey. Por lo cual Scott cae rendidamente enamorado de ella e incluso termina casándose y teniendo un pequeño hijo, al cual llamarían Nathan. Aunque la verdad es que Madeline era un clon de Jean Grey creado por Mr. Sinister. Pero bueno, la verdad es que Scott estaba bastante feliz con su vida hasta que le llegó una llamada diciéndole que Jean Grey estaba viva y que los X-Men originales se iban a reunir para verla y recibirla. Así que Scott no dudó ni un momento y fue directamente a ver a Jean Grey, con quien finalmente formaría de nuevo unos X-Men. Aunque bueno, olvidándose de que estaba casado y tenía un hijo durante semanas hasta que Jean le pidió que fuera a verlos. Sin embargo, cuando Scott llega a Alaska se da cuenta que su esposa y su casa no estaban y la policía le mostró un cuerpo parecido al de su esposa, por lo cual Scott la dio por muerta. Aunque en realidad era otro clon creado por Mr. Sinister. Lo único que le quedó a Scott fue ir a buscar a su hijo, el cual fue secuestrado por demonios y ¡bam! todos los X-Men fueron a salvarlo, incluso su esposa que no estaba muerta, pero que sí terminó muerta durante ese evento. Pero bueno, finalmente logró salvar a su hijo y ser feliz una vez más. Pero bueno, feliz entre comillas ya que Apocalypse había secuestrado a su hijo y lo infectó con un virus tecno-orgánico. Y la única manera de salvarlo fue enviarlo al futuro para ver si allí podrían ayudarlo. Y bueno, de aquí daría origen la historia de Nathan Somers, Cable. Pero bueno, esa es historia para otra biografía. Siguiendo con Scott, ahora que se había liberado del chim payate y su esposa clon, finalmente le pide a Jean Grey que se case entre una bonita boda. Aunque bueno, en su luna de miel estos son atacados por una onda psíquica, lo cual envía sus mentes 2000 años en el futuro, directo a las mentes de los padres adoptivos de Nathan. Por lo cual estos serían cargo del chico como su propio hijo. Hasta que finalmente sus mentes regresaron al pasado y estos siguieron su vida como si nada. Aunque bueno, un nuevo ataque de Apocalypse provocó que Cyclops se sacrificara para salvar a todos fusionándose con el villano. Por lo que por mucho tiempo se estuvo vagando con la mente en blanco, sin saber que era, sin saber que hacer. Hasta que Jean Grey junto a Nathan Somers del futuro, es decir Cable, logran separarlos por fin. Y aparentemente terminar con la vida de Apocalypse. Sin embargo, Scott aprovechó que estaba pues medio malito de la cabeza y dijo, bueno pues voy a darme con Emma Frost un poco de cariño solo porque estoy un poco confundido. Aunque bueno, no pudieron ocultárselo a Jean Grey, lo cual le trajo varios problemas a Scott. Que por horas del destino Jean Grey moriría una vez más como en la Fuerza Fénix y le daría puerta abierta a Emma Frost para iniciar una relación con Scott Somers. Los cuales vivirían felizmente casados en la historia de House of M, este universo creado por la Bruja Escarlata donde todos tenían lo que querían. Sin embargo, al terminar estos eventos, la Bruja Escarlata dice no más mutantes, dejando a varios sin poderes. Pero bueno, al menos Scott la libra solamente para entrar en otro problema. El regreso de su hermano Gabriel Somers, quien está bastante enojado ya que todos lo daban por muerto. Lo que también trajo una pelea entre el profesor Javier y Scott por haberle borrado los recuerdos de su hermano. Pero bueno, finalmente los X-Men que aún tenían poderes logran detener a Gabriel y deciden mejor gastar sus energías en cuidar a los 198 mutantes restantes en el planeta Tierra. Es por esto que también no participan en la guerra civil, ya que están más preocupados de cuidar a los mutantes y buscar a nuevos nacidos. Y bueno, desafortunadamente estos reciben el ataque del World War Hulk, quien está en busca de Charles Xavier por ser un Illuminati. Pero este finalmente decide perdonarlo, ya que está viendo como los mutantes son una raza en extinción. Y así como dato curioso, este World War Hulk pudo resistir uno de los rayos de Cyclops tomando su cabeza con una sola mano. Aunque bueno, de aquí en adelante todo serían peleas para Scott Summers, tanto con Emma Frost, Charles Xavier, los X-Men, el gobierno, gente antimutantes, Magneto, etc, etc, etc. Sería hasta que una chica nacida mutante después del día de House of M, es decir, la esperanza de que el gen mutante aún seguía vivo, provocó una batalla entre todos. Sobre todo con Scott, que lo tomó bastante personal e incluso volvió a reunir al X-Factor. Todo para poder salvar a esta chica de cualquier otra persona. Hasta que bueno, finalmente Scott ya no resiste más la maldad de este mundo contra los mutantes y decide formar Utopía. Un lugar solo para mutantes, donde no habrá discriminación, donde podrán vivir libres y tranquilos. Tranquilos hasta que se descubre que la Fuerza Fénix viene una vez más a la Tierra. Esta Fuerza Fénix que la arrancó ya una vez a una esposa. Ahora Scott quería utilizarla en una chica llamada Hope, para que esta pudiera utilizar el poder de la Fuerza Fénix y restaurar el gen mutante en la Tierra una vez más. Sin embargo, no todos están de acuerdo con Scott. Bueno, casi nadie está de acuerdo con Scott, ya que dicen que la Fuerza Fénix es bastante peligrosa y así comienza la batalla de Avengers contra X-Men. Aunque bueno, en realidad en esta historia la Fuerza Fénix sí toma control de cinco mutantes, hasta que finalmente uno por uno van cayendo, dejando a Scott Summers con todo el poder de la Fuerza Fénix. Y para salvarlo, la Bruja Escarlata junto a Hope logran sacarle la Fuerza Fénix y meterla en Hope, haciendo que esta restaure el gen mutante y después liberando una vez más la Fuerza Fénix. Es decir, Scott tuvo la razón todo el tiempo, pudo haberse utilizado la Fuerza Fénix sin derramar sangre. Y por sangre me refiero al profesor Charles Xavier, quien murió tratando de detener a Scott cuando estaba poseído por la Fuerza Fénix. Y bueno, haber matado a Charles es una de las grandes razones por las cuales Scott decide que está bien que lo encarcelen los Avengers por todo lo que ha provocado. Sin embargo, cuando se entera de los antimutantes y lo que están haciendo con su gente, este decide pedirle a Magneto que lo libere y así organizar una batalla contra los antimutantes. Aunque bueno, a nadie le gustó la actitud que tomó Cyclops, muchos decían que era por estar controlado por la Fuerza Fénix, otros porque simplemente ya no entendía lo que el profesor Charles Xavier le había enseñado, y otros, bueno, simplemente porque era un cabeza duro. Aunque bueno, este fundó otra escuela para mutantes llamada Charles Xavier en honor al viejito que había matado. Aunque bueno, no le duró mucho el gusto de tener su propia escuela, ya que llega a las Secret Wars donde los universos se destruyen. Y bueno, Cyclops es uno de los sobrevivientes convirtiéndose en el Fénix gracias a un huevo que había guardado, el cual utilizó en su propio cuerpo volviéndose una vez más el portador de la Fuerza Fénix. Aunque bueno, originalmente estaba de acuerdo con el mundo que Doom había creado, después se retracta y muere a manos de Doom, haciendo que Cyclops fuera un inútil dentro de las Secret Wars. Y terminando estas, simplemente fuera visto como una figura. Algunos lo respetan, otros lo odian, algunos lo aman. Otros como Emma o Magneto simplemente utilizan su figura para sus fines. Aunque actualmente el que lleva el manto de Cyclops es un Cyclops del pasado que está estancado en el futuro, y decide convertirse en el Cyclops de esta época, simplemente para no repetir lo que su figura futura hizo. Aunque la verdad es que escuché por ahí que le quieren dar el gran regreso a varios mutantes, entre ellos Cyclops, pero la verdad lo dudo bastante, ya que ahora tienen un nuevo Cyclops, nuevas historias, y quieren refrescar un poco el universo y dejar un poco de lado a los mutantes para darle más auge a los inhumanos. Así que bueno, nos toca respetar un poco más para ver algo de Cyclops, pero estén seguros que estaremos mencionándolo aquí en el canal, así que esténse atentos. En cuanto a sus poderes y habilidades, esto tiene la fuerza, agilidad y resistencia de un super atleta humano. En cuanto a su mutación, hay dos versiones, una que éste asimila diferente la energía del ambiente, y por eso puede lanzarla en forma de rayos desde sus ojos. Sin embargo, esto fue desmentido y actualmente se tiene la idea de que los rayos de Cyclops provienen de otra dimensión, la cual se abre cada que éste abre sus ojos. Y se supondría que Cyclops podrá controlar cuándo saldrían los rayos cada que éste abre los ojos. Sin embargo, como vimos, se dañó unos nervios y por eso no puede controlar sus poderes y tiene que utilizar su visor. Y éste no le quita su mutación, lo que hace es dispersar la energía de Cyclops para que nadie pueda verla y tampoco daña a nadie. Además de que éste puede abrir un poco más los visores para poder utilizarlos como un arma. Que por cierto, los rayos de Cyclops no son de fuego, ni láser, ni nada parecido, sino son rayos de choque. Es decir, si Cyclops te lanza un rayo es como si te golpearan, y entre más delgado sea el rayo y entre más cerca esté, mucho más daño. Éste incluso puede perforar el acero sin ningún problema con un rayo pequeño. Otra ganabilidad de Scott es su liderazgo, que se ha visto a lo largo de los X-Men, casi siempre siendo el líder de estos equipos. Y ya como dato curioso, éste y su hermano Havok no pueden hacerse daño con sus habilidades, a menos que antes reboten sus poderes en algún espejo. Pero bueno, espero tampoco hacerles daño porque este video ya ha terminado. Espero que les haya gustado, a mí me encantó realizarlo, ya saben, cualquier duda o comentario en la caja de comentarios. Recuerden pasar por mi página de Facebook para ver si lo estaré subiendo. Esto es todo por ahora, se despide, Calitox Banana, salud. Calitox Banana, salud.